muy buenos días queridos amigos suscriptores estamos nuevamente en un día más pues hoy en este día pues vamos a mostrarles un nuevo vídeo esperando que ustedes estén pendientes allí para que no se pierdan nada de lo que va a suceder pues hoy en este día pues vamos a mostrarles un poquito aquí del trabajo que estamos desempeñando pues agradecidos allí con dios porque anoche nos mandó la lluvia y está un poquito mojadito pues aquí también nos va a acompañar el amigo samuel pues quien está aquí conmigo muy buenos días allá todos los amigos están en sintonía de siempre de nuestras series decirles que por acá como dice don Ramón vamos a estar desempeñando un poquito de lo que estamos realizando en este día agradecido con dios por un hermoso pues día más y decirles que ya pues nos está visitando pues el invierno y pues ahorita está actual empezando el día porque ahorita todavía se escucha cantar los gallos pues estamos iniciando un nuevo día pues y eso pues ya es ventaja porque un nuevo día pues algunos no sabemos si lo vamos a iniciar y otros no lo inician pero gracias a dios aquí estamos nosotros y ustedes también así que vamos a ver ahorita poder escarbar un poquitito pues y después les vamos a seguir mostrando otras cosas más así es bueno aquí continuamos el trabajo que estamos haciendo pues son proyectos para echar el agua aquí con zampo para echar el agua ya que don Ramón por allí tuvo el problema dice que le diera permiso a bajar allí entonces yo ya 10 tenía pues también el deseo de echar el agua pues a ver si aprovechamos el mismo el mismo sanjeado así que muchos saluditos y bendiciones para ahí para mi tía pues aquí estamos trabajando ya hoy en este nuevo día y pues vamos a voy a piuchar un ratito yo Sambo y usted saca tierra y pues siempre allí recordándoles a los mismos suscriptores que si yo sé que algunos han trabajado así con piochas y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y también estamos estrenando y camarógrafos y una pregunta y para los 12 y los ambos van a echar el tubo en el mismo sanjeado en el mismo sanjeado queremos aprovechar de si para para no hacer doble trabajo porque ahorita está bien seco ahorita porque anoche llovió bastante fuerte está un poco húmedo pero todo lo que hemos observado ahí para abajo es de aprovechar la humedad es de aprovechar la humedad es de aprovechar la cañería que rompió una persona por ahí adelantito allí la rompió Juan Gabriel cuando anduvo acercando a Juan Gabriel pues rompió esa cañería ni siquiera ha dicho que no dijo nada pero la perdí la si ya la curé bueno le puse este tubo de dejo de lo que llevan las bicicletas adentro a un diumático para amarrar pero siempre esperando allí que va a salir el agua si que siempre que pueda funcionar esto para que podamos tener el agua allá en el puesto ya que el agua pues es algo muy importante es que es uno de los digamos una de las partes más beneficiais que una casa debe tener es el agua porque pues este el agua es muy indispensable en un hogar por ejemplo nosotros todo el tiempo vamos a traer agua al manantial a una cosita y listo y allí y allí este luego este pues la idea para poder tener el agua allí no es una gran presión de agua porque es un agua gravedad pero así es allí en la casa llega también agua pero en veces cae cada dos días o solo cae en la noche o en la tarde también no está cayendo de perenne pero si cae pero ellos se la reserva allí porque no les gusta salir en cámara pero si allí otros muchachos los andan echando la mano también porque ya que esto es un trabajo algo no es como también otra cosa que decirle a los amigos suscriptores que nosotros por ejemplo ahora tenemos una serie con el go tenemos que hacer una serie con el go estamos haciendo esta serie para todos ustedes y luego después bueno yo tengo que ir a hacer una serie también al play este es hacha también entonces así andamos trabajando entonces estamos aprovechando pues un poquito el tiempo ajá y también para que ustedes allí puedan recordarse un poco de lo que se trabaja aquí en el campo porque hay quienes que también en otros países trabajan de cosas así también porque en Estados Unidos hay gente que trabaja de esto también así es esa hacha parece más esa piocha parece más hacha don Ramón es grave no pero es porque el palo es blandito porque no la bloquearon por bajo para meter el caño es que estaba delgada estaba delgada y rompen el caño pues cuando cuando va ingresando cuando va ingresando lo va prenotando y pues ya que este es un árbol bastante grande pues no le afecta aquí que que le quiten una raíz pequeñita el famoso conacaste es el famoso conacaste y tenemos el conacaste negro y el conacaste blanco allá al fondo también para los que no lo conozcan se llama conacaste pero la diferencia es que uno es negro y el otro blanco así es quiero mandar un saludo allí para el amigo Nelson Orellana saluditos para mi amigo Nelson para mi amigo Oscar para mi amigo Oscar Alexi ya que yo casi no mando saludos frente a cámara ahora estamos aprovechando aquí al amigo Domingo Tambris a mi Amari Hernández para Panamá Eli Gómez también hasta Panamá Guadalupe Lourdes como se llama el otro blanco eh no me acuerdo el nombre pero saludos para la familia de ella ah no me acuerdo el nombre ah para Yuli Yuli saluditos para todos ellos como les decía pues aquí vamos ahí miren Amor el palo de este es de Chichicaste Chichicaste ese palo este es medicina también ajá es medicina es para la raíz de eso ajá que lo echan a la fusión para el agua al agua y es bueno para los riñones para los riñones es bueno pero esto quema si pero con las hojas si las raíces cortan los cutuquitos así y se les echa una pichinga de agua mi mami tomaba yo no una vez he tomado tres y tomaba que será lo que contiene el agua a ver si eso al taparse así en el brazo le queda como que quemadas haga la prueba ahí a ver si le quemas no hombre Juan estoy salido así como antes ajá allí en la vega ríe es bastante cuando uno pasa a veces se pasa dando en la zoa oye este palito me lo voy a llevar allí lo hubiera sembrado a la casa no si allí está un gran palo es medicina ah donde Juan allí en el padrón ajá allí por ríe allí por la poza donde bajamos a bañar no lo he visto bien allá abajo pero es palo grande ya viejo también allí venía yo a cortar las raíces raíces grandes me quemó me quemó ya va a agarrar juego cuidado ahí porque puede agarrar fuego si está bueno que haga ahí la prueba si de verdad se hincha porque si es malo el palo ahí allí si los pollo son como los pijullos es el palo es el espinita eso es como que le inyecta un liquido a uno es que las hojas tienen espinita las voladas tienen espinita Bellito Calo dice que es un mentira bien es verdad Palabra que sirve Hey Chande, doble el día y te dejas poner una hoja en la mano y de ahí me decís no sentir rico Ya casi van terminando ahí Es lo que tenemos que escarbar, son como unos 200 metros desde allá de la casa mía Más Cuantos aliados? 28 tubos De verdad que cada tubo tiene 6 metros 6 por 28 no tengo la idea 6 por 28 voy a ir a la escuela para gastar la cuenta Si, allá tenemos a Teban El calculador ahí por favor No, pues la mente si él ahorita Si en el high school Y yo a la vega allí le dije que era como unos 200 metros Pero fija, es más Es más Es más Y todavía le falta lo que es la calle pasar ahí rompiendo para echar el tubo ahí para allá 6 por 28 Que tal si le comprime pan fiado al panadero? Al panadero Yo tengo bueno de decirle que me dé fiado 1508 168 Ah, pues tu 168 168 Casi 200 metros a Atlas por ahí sí buenos días lo mismo que decíamos allí que dije Sambo si vamos allá a limpiar para mostrarles más para allá donde saquen la tierra después vamos a regresar a trabajar aquí y cuánto le da de hondo al canal cuba aquí venía, aquí tiene una idea aquí no está tan hondo porque aquí tiene dos cuartas y media, tres cuartas de ahí para allá tiene tres cuartas pero este ya de allí de donde está escarpado para allá le vamos a dar tres cuartas de allí a terminar en cuatro cuartas lo cual cuatro a cinco cuartas porque el caño que lleva allá este tiene aproximado de cinco cuartas casi un metro tiene bastante hondo esta hondo y esta raíz acá la van a hacer escarbada por bajo o la van a salir cortando al final esta raíz la vamos a hacer por bajo porque está demasiado grande y para no molestar la raíz mejor por bajo porque esta ya es poco lo que va a engruesar y es bastante alto donde va a pasar todavía y pues hasta aquí hasta aquí llega pues el tubo va a pasar por aquí ajá entonces este ya de aquí para arriba le tenemos que dar más hondo por el motivo de que la cañería ya pasa honda no podemos salir de arriba sino que tenemos que llegarle por bajo ajá sí porque nosotros también por allá adelante hemos escarbado y sí al final queda bastante hondo es decir un gran espacio para poner lo que es la ajá de aquí para allá es donde le vamos a hacer bastante hondo para aquí así que podemos decir que falta lo más costoso porque la calle y esto de aquí para allá es lo más costoso por lo hondo y la calle va casi con un metro de hondo pero acá no es necesario ir tan hondo al final se le hace un gran hoyo y lo normal así como está el tubo de hondo así se puede dejar porque nosotros así dejamos nosotros ahí aquí como aquí solo ir aterrado no hay problema pero ya de aquí para allá para que no llegue muy alto y usted aquí al tubo este le va a poner llave o no? sí allá por aquí para cuando se le pone una llave para cuando uno para cuando uno se le arruina un tubo se lo quiebran o anda alguno se lo rompe se viene a quitar sí porque nosotros no le pusimos pero sí hemos dejado un espacio que lo vamos a cortar y le vamos a poner ahí sí es bueno o cuando vos trabajas quieres trabajar allí cambiar algún tubo pues tenés que o el grifo bajan le llaman ajá una cajita que es una válvula chiquita se tiene que comprar y hacer para aquí para saque una sandito ajá podemos sacar una muta también sáquela a ver para cómo lleva el proceso cómo se saca una muta ahí está una fácil yo la voy a sacar y usted la resuva ya la descojallaron ya la descojallaron vamos a sacar una muta ahorita abundan las mutas con estas aguas que están cayendo donde quiera hay mutas también con estas aguas que están cayendo los mangos los jocotes pues se arruinan cuánto tiempo vos dura habiendo mutas? porque es una temporadita no más un mes pero en ese mes si se pone bueno uno saca bastante toma bastante mutas corta unas tachas las aguas quedan grandes las aguas están chiquititos no hombre esta ya está afloreada mira ya tiene la flor ahí no pero no le ha salido aún todavía está buena para hacer la forrada ahí asadita esta es cabeza negra cabeza negra la otra si es de garrobo yo creo que es la pérdica esta negra de lobo solo porque esta negra de lobo dice que es cabeza negra no esta es cabeza blanca es de garrobo la iguala que estas acá es de esa cabeza negra la que si? si el garrobo no es lo mismo como la cabeza negra no porque el garrobo corre y tiene patas no hombre de las mutas si porque le dice garrobo pues por el que echa la esa cabeza negra echa la piñuela y la agarro pues echa piñuela pero eso echa un vástago bastante grande y echa las piñuelas cabal echa las piñuelas hasta arriba esta como que la echa bien mas hechita mas redondita cabalito ah bueno por eso le dije no lo vamos a sacar aqui para el desayuno en la muta pues claro y que paso con lo que iba a hacer pues con el panadero creo que se le paso le paso el panadero el desconocido pasa por el otro lado ahi cuando yo vivo queda fiado y le pago se hubiera cortado mas don ramon porque se ve bastante hondo todavia si fijate que y lo bonito que aqui estas mutas asi como aqui no regañan si uno las hace porque esta mata que se hace mutas se pierde se pierde y pues en vez de que se pierda es mejor aprovecharla una asi es si ya la la florella ya la florella ya la florella ya la florella ya cada vez va quedando buena la raspala si se la quiero dejar chiquita esta es el proceso que lleva ya para rasparlas solo porque cuando uno ya va directamente a sacar esta bolada va con un corbito bien afiladito solo que toque la barbita ahí tenemos ya la muta ya esta lista para ir a meter a la brasa, sancochala o sacala y poderla comer con huevo frito aquí del lado de oriente don Ramón no la sacan así no la sacan así, como las hacen? allá las sacan de un solo como cuando las dejan las mujeres que las arreglan ya para apedasearlas así las sacan pero entonces ellos no les comen lo tiernito de la hoja es que así es la llevan así es la llevan para la casa así? no, les van a quitar y llevan solo lo muy tiernito lo que uno se come en el camino le van a quitar ya la hoja vieja se llevan la hoja tiernita también? solo la hoja tiernita así que muchísimas gracias allí por los amigos que estuvieron pendientes de este video decirles que sigan allí con nosotros pues más adelante les mostraremos otras cosas pues tal vez ya nos vamos a seguir mostrando de aquí pero si algo muy interesante así que gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta el próximo muchas gracias, hasta el próximo el próximo